¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo quire video del mundo de reacción y hoy voy a reaccionar de forma especial a un video de El Bananero llamado Bananero vs Greta Thunbergas Anteriormente había reaccionado pero hace muchísimo tiempo la calidad del video era totalmente diferente y obviamente había reaccionado de forma rápida desde un celular Así que esta vez después de no ver el video hace mucho tiempo vamos a ver qué tal Ultra Mega Genial, fabuloso like apoya a los creadores de Ola Hispana ¡Suscríbete! ¡Claro que sí! ¡Vamos con todo, chicos! Buena canción, In Excess ¡Isabel! ¿Qué? Mirá, los que nunca se tomaron una cerveza helada con el ventilador al máximo apuntándote derecho a los huevos no saben nada de la vida ¡Huevón! Tiene un ventilador apuntándote a los huevos y tomando cerveza ¡Impresionante! ¡Vos no sabés nada! ¡Y vivís como el culo! ¡A ver! ¡La emboco, eh! ¡Eh! 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 ¡Te embocí! ¡¿Por qué no te embocás una pija en el orto?! ¡Ja, ja, ja! ¡Es simpática Isabel, huevón! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Pfff! ¡Sos una mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo sale, huevón? ¡Merga! ¿Qué haces? ¡Es Thunberg! ¡Y vos sos un gordo sucio que te cagás en el planeta! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Mal yo! ¡Ya me cargo! ¡Zapy! ¡La puta madre! ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Isabel! ¡Impresionante Isabel, huevón! ¡Ja, mirá! ¡Queda un poco igual, mirá! ¡Usas bolsa de plástico! ¡Ojalá te mueras asfixiado! ¡Chiu, chavará! ¡Y vos que me mirás, gato de mierda! ¡Pendeja puta que te parió! ¡Mirá! ¡Esto es bien degradable! ¡Papel! ¡Ojalá te garche un árbol! ¡No! ¡Ojalá te garche un árbol, huevón! ¡Ojalá te garche un árbol! ¿Cuál es la lógica de eso, huevón? ¡Incendiaste el Amazonas! ¡Ja, ja, ja! ¡Debería estar en la escuela! Sí, ¿por qué no te vas a la escuela y me dejas romper los huevos? ¿Qué escuela? ¡Que se vaya a hacer coger! ¡Aloja! ¡Cara de verga! ¡Fuera! ¿Qué se deje bichar la pelota y se vaya a la mierda? En esta edición de Chupate Esta les voy a estar preparando un ruso negro. ¡Fascista! ¡No! ¡La gran puta, ¿no? ¡En esta casa hay olor a culo! ¡Qué poloquita! ¡Me robaste la infancia! ¡Ojalá, huevón! ¡Estoy cagado de la risa, hermano! ¡Aroja! ¡Qué? ¡No! ¡Y arruinaste mi adolescencia! ¡Ah! ¡Vos sabés lo que se pasaba en mis videos por infrarrojos! ¡Ah, verdad! ¡Que eres un infrarrojo! ¡No me digas nada! ¡Que eres un cretazapic! ¡Ya soy mayor para esas estupideces! ¡Ah, verdad! ¡Pues había en persona antes! Cuando no existía YouTube ¿Qué se pasaba en los videos del bananero por infrarrojos? Después por Bluetooth Pero no Me parece que ya cuando estaba el Bluetooth Ya existía un poco más las redes sociales y todo esto Bueno, y ceraste las pelotas ¡Arjona! ¡Cantar una música! ¡Eh! ¡No, Arjona! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! 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 Bueno, verdad lo que dice Tu música mueve a la gente ¡Ah! 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 ¡Qué pendejo! ¡Qué huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vos, Ricardo! ¡Voy a pedir delivery! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy así para hacer un pedido! ¡Qué deseo! ¡Pará! ¡Arjona! ¿Estás seguro que no querés nada? ¡No, gracias! ¡Ah! ¡Llorando de al lado del guate huevo! ¡Voy sos tremendo puto! ¡Homofóbico! ¡Me da saco! ¡Chucha! ¡Homofóbico me da saco! ¿Va a ordenar algo? ¡Sí! ¡Dame una doble burguesa! ¡Desearía que un toro se coja a tu madre! ¿Algo más? Así con papitas y extra bacon ¿Qué estás haciendo? A ver, la casa de El Pananero tiene olor a culo ¡Estoy tuiteando que va! ¡Ya, de más violó y asesino a Bambi, huevón! ¡No! ¡Mataste a Bambi! ¡No, no! ¡Pará! ¡Dame una milanesa de pescado! ¡Vos te cagás en los decines y en Nemo! ¡No, Nemo, no! ¡En Nemo, puhueos! ¿Por qué no probás la veggie burger? Bueno, sí, dame una veggie burger entonces ¡Y un tronazo! ¡Ey! ¡Ahí no lecís nada! ¡Él es un ser sensible! ¡No, no sé! ¡Dale a concha tu madre, cona! ¡Qué hincha huevo la Greta, huevón! ¡Ay! ¡A sacudirla! ¡Ay, zaspe! ¡Ay, qué video! ¡A sacudirla! ¡Sos un pajero repugnante! ¡No, Greta! ¡Todo bien con lo demás! ¡Por el porno no me va a ruir! ¡Ese es todo lo que me queda! ¡Es toda una mentira machista sobreactuada! Bueno, sí La verdad que sí, huevón Pero no le podés quitar al banalero el porro, huevón ¡No! ¡Qué mierda, huevón! ¡Peloconcha! ¿Qué haces, banalita? ¿Qué haces, negro? ¡Vos conoces a Nelson Mandela! ¡Nelson Mandela, huevón! ¡Más bien! ¡Qué hincha! ¡Vos conoces a Nelson Mandela, huevón! Le dijo ¡Era peloconcha! No, pero genial, hermano La edición es impresionante El banalero un crack de cracks, hermano Bueno, chicos Déjale ultra mega genial Fabuloso like Bastante buenísimo Que no haya visto el video hace mucho tiempo Porque para mí fue algo totalmente nuevo No es lo mismo que lo hubiese hecho hace algunos días La verdad que cuando lo hice Fue apenas salió O sea, no sé Serán dos años o algo por ahí ¡Wow! Es impresionante Había muchas cosas de las cuales no me acordaba Ultra mega genial Fabuloso like Hay muchísimo más De hecho, tenemos Una lista de reproducción del bananero Comparte este video Obviamente para seguir haciendo más videos así ¡Apoya y suscríbete! ¡Claro que sí! ¡Apoya a los creadores de Habla España! ¡No igual que tú! ¡Nos vemos, gente linda! ¡Bye, bye, bye! ¡Adiós!